Saludos a todos de aquí de Beverly Hills Wellness Center y Med Spa. Solo estamos celebrando hoy que recibimos 405 estrellas en Google. Y solo queríamos darle las gracias a todos nuestros clientes que vienen aquí y disfrutan de su tiempo y sus tratamientos acá. Y darle las gracias a nuestros empleados también porque trabajan muy duro. Y obviamente estamos haciendo algo bueno. Entonces ahora estamos esperando empezar aquí y primero queríamos darle las gracias a todos. Así que esperamos verlos pronto y esperamos ver los 505 estrellas. Que tengan un buen día.